Dime qué pasa, dime qué pasa, que son las ruas en la casa, Galito arrasa, claro que arrasa. Ves un mundo tóxico y no amáis, nosotros hemos ido saliendo las centrais, o nuestro planeta costa baixo bai, como su sistema incombatible se hallar. Contaminación, también la televisión, intoxican nuestras mentes, minte siempre la población. Corrupción, dentro del Suiza y del Borbón, palacios de democracia presos en una votación. Pero sigue firmadina, así que, lo tanto siempre no nos van parar, así que, que repriman o quer queirán, estaremos calmegas tardendo unas cojeiras. Pero no podrán queimar a todos nos, ese pesa algo injusto alza siempre a tu voz. Cada vez hay gente no va a votar vos, y gracias a ese medio por hacer que es la alta voz. Otra organización criminal, guerras por la poder territorial, arrastrándome y el mundo no me da paz mundial. Robo a un mineral, daño capital, meto una teléfono para que en Venezuela sigue todo mal. Uuuu, esperanza haber, que gente combativa loita lo porte. Uuuu, futuro que es posible, somos combustibles, en este debe ser combate. Seguimos que no hay gente que nos maltrate, no hay gente que nos maltrate, Por la recrimación pasamos ataque, no hay gente que contra el fascismo no hay debate, que aunque no peceran pecerán con combate, porque esta vida es un eterno combate. Presegiendo a luita que no rescate Sangre de remota, corazón que late Que no lo ponen censura No creo que haya feo ni un inferno No creo en la prensa, ya no creo en el ojo perno No creo que hay rey ni que nada se haya eterno Veo en lo que ve yo, ve yo un mundo enfermo Ve yo deslivia, poco nos alivia Manipulación cada día nos marrilla Presos catalán, son otros que se exilian Golpe de estado, follo que techo en Bolivia Falan de terrorismo sin saber que Terrorismo son los presos de un aluguer O franquismo se cae a voltar de nacer Terrorismo nega violencia contra mujer Pensan que nos vencerán, pero no saben da nosa forza Primas por eres irmán, por cada vida que se destroza Cuando todo falla perra Verde amor, batalla, pero seguimos en el Rap con reggae, so brutal Música necesidad de vital Pal mental, que todo me llora Volta para afuera, se mal Tengo entidades, no hay material No quiero lucho, todo normal Un par de miro a aceptar Yo evadirme, necesito esquivar contigo No busqué razón, no busqué motivo So quiero avanzar, sentirme vivo Porque en los chichos deprimidos son rindo también que ensinamos desde su enemigo Pon, 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 pon Otro tema de eso, un garrúa combativo y vacío Que parece imposible, mas subimos lo listón Es siempre por la izquierda como late el corazón Materno, con poder interno Si no, no escondientes ya tardas en vida a vernos Coman a hojar dando cartas en los cadernos Mimos todas las chuntas para la lucha en los eternos Combate, no mimos del chate que nos maltrate La destinación pasamos a ataque Contra un parte y si no no hay debate Quiero que no vente la muerte tampoco combate Porque esta vida hay un eterno combate Refejiendo a la lucha que no vente la muerte En que me revuelta el corazón Milate, que no me poden pensar